El equipo de Williams está que no cree en nadie y con el boom que ha sido la contratación de Franco Colapinto están echando todo para que las últimas seis carreras que va a disputar este piloto argentino tenga un mejor auto y pueda mostrarse más a todo el mundo de la Fórmula 1 vamos a ver en este vídeo cuáles son las actualizaciones que está teniendo Williams para el próximo GP de Austin y lo que resta de la temporada tal vez nosotros nos quedamos con la idea de que Williams ya no iba a hacer nada en esta temporada que así como tenían sus autos iban a acabar pero creo que ese impulso tan grande que ha dado los buenos resultados de Franco Colapinto ha motivado a todo el equipo para dar un plus, para dar un extra y mostrar todo lo que esta escudería histórica puede hacer amigos en estas últimas seis carreras quieren darle a Franco Colapinto un mejor auto para mostrarse creo que esa es la actitud y la dirección que debe tomar este equipo si quiere regresar a los años de gloria como lo fue ya hace algunas décadas en la Fórmula 1 hasta donde llegará Franco Colapinto con estas actualizaciones es lo que vamos a ver en este vídeo bienvenidos al mundo de la Fórmula 1 esto es Riggs Speed cómo puede cambiar a toda una estructura los buenos resultados pero también cómo puede cambiar todo cuando encuentras una solución en la que pensabas que solamente era una cuestión de tapar un hueco que te había dejado un piloto pero ahora todo esto ha revolucionado al equipo de Williams vemos ya en muchos titulares que precisamente sale esta escudería vemos obviamente a Franco Colapinto amigos que no haya un día que no saque nota sobre este piloto y por obvias razones ahí va también el equipo de Williams igual James Bowles que de el cual poco se sabía ahora es un jefe de equipo que se está haciendo muy popular y todo este boom que está teniendo lo debe aprovechar el equipo de Williams y así lo está haciendo ya que prevén traer unas mejoras para el siguiente EP de Austin y para las carreras que restan donde van a modificar sobre todo amigos la suspensión quieren que ese auto sea más manejable para ambos pilotos para Alexander Albon y Franco Colapinto y que puedan mostrar todo su potencial el equipo de Williams está cerrando muy bien la temporada es el equipo que tal vez ha avanzado más de los de la media tabla para abajo y todo ha sido de verdad por este impulso mediático que ha hecho la contratación de Franco Colapinto ahora vienen jippies muy importantes porque vienen al continente americano la tierra también de Franco Colapinto y ya ni se diga lo que va a hacer México pero sobre todo Brasil una sucursal de Franco Colapinto y va a ser directamente su casa va a estar lleno de la porra de Argentina apoyando con todo a su piloto y vamos a ver qué es lo que va a hacer Williams porque quiere precisamente darle lo mejor a su piloto para que se pueda lucir ante toda su gente en los próximos jippies vamos a ver esta nota sobre cuáles son las mejoras del Williams de Franco Colapinto y de Alexander Albon modificamos la mayor parte de la suspensión al final un pequeño detalle lleva a cambiar otro detalle así que cambiamos casi todo desde los propios elementos de la suspensión hasta los conductos de refrigeración de los frenos todo es diferente esto es muy importante lo de la suspensión porque tiene que ver completamente con la aerodinámica y también cómo se sienten los pilotos con el auto la cuestión de los frenos otro punto importantísimo porque si vas a tener toda la seguridad de aguantar hasta el final la frenada sabiendo que el auto te va a responder en el momento que quieres vamos a ir escuchando las modificaciones en cuanto a la parte aerodinámica esta nueva suspensión es un paso razonable también conseguimos reducir algo de peso pero está claro que no es que una solución cambie totalmente el coche trabajamos en los detalles en cada uno de los componentes pero es la forma en la que hay que trabajar con estos coches el día de hoy tenemos que verlo en otros circuitos pero si se comporta como el simulador entonces será una ayuda importante se trata de encontrar el equilibrio adecuado en las curvas por lo tanto también la forma en que funciona en esas pistas donde hay secciones de alta y baja velocidad y eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento ahí están los cambios que van a hacer en el Williams para que sea un coche más manejable para los pilotos para que pueda entrar mejor en las curvas y esto créeme que es muy importante porque muchos podemos pensar que solamente necesitamos que sea un coche rápido que en la recta sea el coche que más velocidad alcance eso es bueno pero definitivamente amigos el auto que te va a ganar carreras es el que está más balanceado obviamente con el poder de un buen motor para las rectas pero sin duda toda la aerodinámica para que sea veloz en rectas pero sobre todo que en las curvas el piloto puede llevarlo al límite al límite completamente de la pista para hacerla lo más ancha posible y lo más recta posible en las curvas y ahí es donde los pilotos ganan milésimas e incluso décimas que los hacen quedar mejor en quali y obviamente amigos en ritmo de carrera esto los hace mucho más fuertes entonces pues aquí está Williams apostando todo amigos me da mucho gusto con una escudería como Williams no se quede solamente ahí porque hay que amigos tener algo muy importante en cuenta que este auto todas las mejoras que tú consigas aunque sea al final de temporada te van a servir para el próximo año entonces no es algo que digas ahorita voy a hacerlo voy a hacerlo para esas seis carreras nada más y después pues ya lo desecho no todo esto amigos va para el 2025 porque el auto es exactamente el mismo entonces es una evolución constante lo de estos autos de fórmula 1 vimos a McLaren de a poco empezó a acomodar su auto y ahora como está siendo el más poderoso lo mismo Mercedes pasaron de ser un auto indomable un auto que no tiene potencia que no tiene nada a un auto que está siendo competitivo entonces esto que está haciendo Williams me parece correcto que bueno que la escudería apuesta para que sean más competitivos y también amigos creo que la escudería debe de estar al nivel de los pilotos que tienen en estos momentos los dos pilotos tanto Albon como Franco Colapinto necesitan un auto con el que puedan mostrar más su talento y para la próxima temporada que sabemos que los pilotos titulares son Albon y Carlos Sainz definitivamente tienen que tener un auto para ya dejar amigos de estar peleando en el fondo de la tabla y busquen pelear de media parrilla hacia adelante ese debe de ser amigos el propósito de Williams para lo que resta de la temporada y sobre todo para 2025 y ojalá que Franco Colapinto con estas mejoras que tenga amigos pueda mostrar más de su talento que lleven al máximo ese Williams y que pueda mostrarse por otros escudillas y tenga amigos como todos lo esperamos un asiento titular en el 2025 pues bueno que opinan ustedes de las mejoras de Williams para el auto de Franco Colapinto déjenme en sus comentarios como siempre apóyanos con like y suscripciones soy su amigo Risa Speed nos vemos en las pistas saludos bye y y y Gracias por ver el video.